Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Mi nombre es Marta Díaz, soy de Denfunes, provincia de Córdoba, Argentina, y quiero agradecer la invitación a Ana María Mayor para participar en su ciclo Leyendo Poesía en Casa. Voy a dejarle dos poemas de mi último libro, de Náufragos y Ruiseñores. El primer poema se llama Testigo. Ha prometido ser fiel al invierno, a la caricia enmascarada de cinismo. Suele pasar, un día eres sabia, golondrina atrapada, carne a estrenar, y otro, salvaje festín de un lobo hambriento. Y te quedas así, temblando, ante el fallido cromosoma del instinto, bahía malherida, renegada manzana, de espaldas ante un dios que no escucha plegarias. Un hilillo de sangre, lamiéndole su sexo, es la sombra de sal que habita en el espejo cada vez que se mira. No hay huida que arrope el desamparo. La lluvia se desviste entre sus párpados, la cornisa está cerca y la reclama. El próximo poema se llama Dilema. Tengo una vejez de pájaro enjaulado, minúsculo horizonte de barrotes roídos por la espera. La puerta se abrirá y entonces será cielo la duda. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Gracias a Ana María Mayor y a su ciclo Leyendo Poesía en Casa.